Ya, po Pascualo, tírate uno, po Pascualito. Y una, fingera, ¿cómo no se va a tirar un brindecito, papá? Pero uno solo, ya. A ver, lárgate con uno, oye. Ya, tírate uno nomás, tírate uno. Ya, ya, voy a ir con un brindecito, a ver. Pascual llevo por nombre, Guzmán por apellido, Chile por mi patria, Chol Chol por el pueblo mío. ¡Jáete, papá! Y nos vamos con esta. ¡Jáete, papá! Te escogí como la lombrí, como te poní, tiquitiquití, tiquití. Por esta calle a lo largo, ay, 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 Cura que me hace matarme, negra del alma Cura que me hace matarme, negra del alma Con un revólver de plata, ya, ya Y la bala de cristal, negra del alma Por esa calle a lo largo, negra del alma Por esa calle viene la consejera, ay, ay, ay Que aconseja mi negra que no me muera, negra del alma Por esa calle viene la consejera, negra del alma Que no me muera y si, calla lo largo, ay, ay, ay Donde vive mi negra, la tan nombrada, negra del alma Seguiré mi camino, en mi destino, ay, ay, ay Suéltalo, suéltalo hombre Suéltalo hombre ¡Gracias!